Puso de ratera de la nada. Fue horrible. Ay, eso no. Todos en esa familia están mal de la cabeza. No, a ver, no todos están mal de la cabeza. O sea, unos son poquitas más que los otros, pero son muy buenas personas. Déjame decirte que lo que le hicieron a Michelle no fue para nada, bonito. La tía Peppa me odia sin que le haya hecho nada. Ajá. Pero esta vez sí... Sí le grité y le dije lo que se merecía. Bien hecho, por odiosa. Está bien, está bien, está bien. Ya, mira, cometió un error, pero eso no la hace una mala persona. Pero lo dices porque a ella le caes bien. Si te odiara, no diría lo mismo. Exacto. ¿Qué le habrá dicho Pedro? Pues para que te odie. Te apuesto. Te apuesto que esa señora todo lo que sabe de ti es por Pedro. ¿Cuánto quieres aposar? Sí. Te apuesto. Qué familia tonta. Tóxica. Un par de odiosos ahí. Solo me olvidate. No se quiere de entender. ¿Qué fue? No se quiere de la página. ¿Se puede saber que se cree la tía Peppa para hablarte así de esa manera? Qué abusiva. Solo porque es más grande que tú. Me hizo sentir horrible. Se puso a llorar la pobre. Me dio una cólera. Bueno, hay que aceptar que sí se pasó y... Aunque me gustaría, no puedo justificarlo. Roxana tiene razón. Si la tía Peppa me odia es porque Pedro le ha hablado mal de mí. No, en verdad no creo. Imposible. Yo la verdad sí creo. Chicos, ¿qué tal todo? ¿Qué hora es? Yo tengo que hacer. Sí, teníamos esa... Sí, sí, yo también. Mira, mira. ¿Recuerdas el pajarito de la traje? A mí me dio set, así que... ¡Vamos, chorro! Perdón. Perdón. ¿Qué fue eso? ¿Son molestos conmigo? Indirectamente, pero ya se les va a pasar. Ni siquiera me hablaron. ¿Me puedes explicar qué es lo que pasa? Es que no creo que dé, porque después me agarran de chismosa y me ignoran y se molestan. Por favor, tengo el mínimo derecho a saber. Ya, igual te vas a enterar. La cosa es que la tía Peppa acusó a Michelle de ladrón. ¿Qué? Pero Michelle ni siquiera entró a la casa. Yo sé, pero es que justo ¿Cómo pasó por ahí? Se apareció un adorno a tu casa y le gritó. Tía. Hola, Fredito. ¿Qué tal te fue? Mal. Mal. ¿Qué pasó? Ya me enteré de todo. ¿De qué? Sabes perfectamente de qué te hablo. Ay, Pedrito. Ay, Pedrito, disculpame. Te juro, yo le pedí disculpas. Te lo juro que le pedí disculpas. Ahora nadie me está hablando porque creen que tú odias a Michelle por mi culpa. Pero eso no es verdad. Yo la odio por mi cuenta. Y por eso la perdí. Y por eso no va a volver conmigo. Mira, escúchame. No hay mal que por bien no venga, por algo será. Tía, ¿tú no has pensado en volver a hilo? No hay mal. No hay mal. Te juro que nos ofrece.